probando bajo pos 800 vatios bovina sencilla 12 pulgadas nuevo con un cajón usado amplificado roquefort r312 es un amplificador clase d con 300 rms de potencia a 4 ohm frontalmente posee sus luces su game crossover bass bust el equipo tiene la posibilidad de no usar remoto y reconocer el audio entrante vamos a probar enciendo automáticamente con la presencia del audio la presencia del audio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.